El Páramo de Mérida Fuente permanente de identidad cultural Escenario propicio para que desde el municipio Rangel Documentemos una manifestación cultural vinculada a las fiestas de San Benito Todos sabemos que Mucuchíes tiene una especial devoción al Santo Negro Pero en una aldea muy cercana a este pueblo Se realiza cada 19 de diciembre una de las celebraciones que identifican a sus pobladores Con un ritmo particular y la alegría de su gente En esta oportunidad en De Cultura se habla Los giros de la Mucumpate 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 Música Salí a ver los giros que estaban bailando en el otro lado, en la casa del señor Víctor, Víctor Parra Bueno, como estaba el muchacho, ahí viéndole cómo era que se bailaba y así En eso entró Chuy Parra y me dijo, bueno muchacho, ¿usted por qué no baila? Le dije, no, pues yo la verdad que no sé bailar Cuando terminaron lo que estaban haciendo, los ejercicios Me dijo el capitán, que eso era el final Che Goyo Me dijo, ¿cómo no se meten? Entonces le dije, pues vamos a probar a ver Y me buscaron por ahí un palito y empecé ya ese día a bailar y eso, claro me costaba un poco Entonces me dieron, sigue viniendo porque hasta que se llega el día 29 Y usted van a entrar como, sí, giro, socio de los giros Y así fue Bueno, ya, y después me dije yo, bueno, lo que pasa es que no tengo el uniforme Y me dijo, no importa, eso sea cualquier pantalón Le sirve, se le ponen unas tiras y usted va a bailar Y así fue Sector Panbenito, sector Bisteque Mejo, sector Bisteque Alto Sector La Cañadita, sector Las Tenitas Sector El Salto, sector La Capilla Sector La Aguita, sector Anipopate Mejo Sector Anipopate Alto Sector Anipopate Alto ...conformar a que el favor de la agrupación lunes hasta el final. Quiero decir en este día que la acompaño para que todos salgan en la protección de Dios y la edición de San Perito de Calentos. Adelación, Dios es el Dios que nos ama, nos bendice y nos llena con su presencia. ¡Aquí está el Padre de Dios manifestando a la alta juventud, el Padre de los Reventísimos, el Padre de los Reventísimos, el Padre de los Reventísimos, para nuestro Señor Jesucristo y esta generación del Santo Dero, San Perito de Calentos. Esto significa que por lo menos esto es una tradición que tenemos aquí en Mixteque, como en los demás caseríos, la fiesta de San Benito. Y entonces de ahí dependía de... pero había unos muy poquitos giros. Entonces por eso era que íbamos buscando más giros. Bueno, después que salimos, ya que ya terminamos por ahí como a las 3 de la tarde, ya nos venimos. Otra vez, llegamos a los dos caminos y ahí nos despedimos de los muchachos, los de Pedregal, ¿verdad? Bueno, ya pasó ese año. Ya para el otro año pasó lo siguiente. Y que me dijeron a mí que en el colegio Cardenal Quintero, si hiciste las monjitas, estaban haciendo los trajes. Como no, fuimos y nos arreglaron los trajes, pero entonces eran los trajes a la rodilla. No, no era así al... No, 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 no. No, 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 no La ciudad de San Benito y Roland Pompate ya tiene más de 200 años de haberse sido fundada aquí en la comunidad. Sí, se hace cada parada y se hace el descargue. Esto va a memoria de cada difunto que siempre se ha llevado aquí, o sea, eso de la comunidad. Entonces, siempre que arrancamos de los dos caminos, se hace parada en ciertas partes para hacer homenaje. Nos venimos preparando cada año. En particular, la Sociedad de San Benito y Roland Pompate viene previamente con ensayos y se va implementando, este, el programa de qué es lo que se va a hacer el día 19 de la Baja del Santo. Este, elegimos como 19 días centrales de la Baja del Santo. Este, o sea, ahorita, día que caiga, no importa el día, que caiga domingo, este, solo se eligió la fecha estando, que era el 19 de la Baja del Santo para no. Saludamos a toda la familia en el sector del Frente. El descargue, el descargue, que van a hacer un poquito allá. El descargue, que van a hacer un poquito allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mis tatarabuelos y abuelos, tíos, hicieron que esta agrupación naciera aquí dentro de nuestra comunidad. Y ha pasado de década en década y así se ha ido manteniendo en nuestra comunidad esta tradición y fe primeramente a Dios. Nuestros vestuarios, nosotros pues desde un comienzo cuando comenzó la sociedad o la agrupación, sus vestuarios eran de diferentes maneras, diferentes trozos de tela y con diferentes formas de vestuario. De allí fue día tras día o año tras año, transcurriendo los años, ir organizándonos nosotros como una comunidad o sociedad que es una de las más antiguas dentro de la sociedad de San Benito también, donde también participa la artillería, participa pues la banda. Y todos los 19 de diciembre se hizo la promesa al santo de bajarlo desde allí, desde la comunidad de Mixteque, de la Piedra Moai, hacia esta capilla que es la comunidad de la Mucufate que es hermana. Durante todo el recorrido, los giros realizan figuras dancísticas que van al ritmo de la música local. Así es como visitan distintos caseríos con la reliquia de San Benito. El objetivo es llegar hasta la capilla que se encuentra edificada sobre una enorme piedra para la realización de la Santa Eucaristía. En un entonces cuando ellos comenzaron a pagar promesas, decían que en esa época había mucha peste, había mucha escasez y ellos le prometían al santo de danzarle, lanzarle y hacerle sus respectivos homenajes con sus diferentes bailes, donde en una época cuando comenzaron, comenzaron con el baile del zigzag, el baile de la cadena, el baile de presentar instrumentos, también teníamos el baile del abanico, uno de los bailes que son muy tradicionales y paso en nuestra agrupación que todavía se mantiene, es el baile del compadre Pancho y el baile del borracho. Son unos bailes que son unos de los que más tenemos dentro de la agrupación, entre otros bailes que son el baile corrido, tenemos el baile de marcar la insignia y presentaciones que hacemos en transcurso de la procesión. De nuestra parte como sociedad, como agrupación, como comunidad, invitarles a que vivamos personalmente, diría yo, a cada uno de los que puedan venir a visitarnos, a participar en esta agrupación que de verdad tiene más de 112 años, como le digo, que se mantiene. Y las raíces de nosotros vienen a través de los niños y ver que los antepasados nos han dejado una buena enseñanza, algo importante dentro de nuestras comunidades, como es nuestra fe, nuestra devoción al santo y nuestra cultura que es muy bonita, lanzarle con nuestra música de violín y así dar a representar nuestro páramo. Una pequeña colaboración para los cuchillos. Esta bien, esta bien. ¡Gracias! Llegar a los pueblos del Páramo, conocer sus costumbres y documentar la esencia de sus pobladores es una tarea que seguimos emprendiendo en De Cultura Se Habla, con el propósito superior de hacer llegar hasta todos ustedes eso que nos identifica y nos representa en el mundo entero. Desde el sector Lamucumpate en el Páramo de Mérida, los saludamos con gran afecto, invitándoles desde ya a que nos acompañen en la próxima entrega de De Cultura Se Habla.